y con todo el amor ahora voy a conectarme con todos mis seguidores del signo de la estética de la diplomacia signo del elemento aire en su horóscopo poderoso semanal para ti signo de libra y si desean una grandiosa consulta allí, colmar cualquier inquietud, preguntas, simplemente van a entrar en este link, en esta página web www.maestrodeldestino.com vas a colocar allí tu móvil que te vamos a estar llamando para que tengas todas las indicaciones y puedas estarte haciendo una grandiosa consulta con estos maestros que he capacitado para que resuelvan desde el punto de vista místico, espiritual y desde la terapia aquello que puede estar generando desequilibrio en tu destino vamos a mirar en esa señal cósmica y te sale el arcano de la participación este es un momento de una integración maravillosa, un momento donde hay una reunión, un encuentro hay algo que va a ser especial y donde no tienes por qué tener miedo simplemente intégrate, reconoce, agradece porque estás pasando por algo especial es más, signo de libra, en esta semana ve a vestirte de un color turquesa este color te hace fluir en tus emociones, en tus sentimientos, en lo que estás viviendo los tres números de poder tienes para ti en estos días el número 07, el número 43 y el 707 en esas 10 señales cósmicas veo que en la parte del dinero hay una persona influyente una persona de poder, una persona que realmente te va a ayudar frente a un sufrimiento o energía negativa en donde has estado estancado financieramente en estos últimos meses o años ya hay un momento como de ser más perspicaz, de ser más versátil, de ser más positivo frente a un pensamiento de cómo están tus finanzas porque ahora tú no puedes perder ni tiempo ni dinero tienes que moverte, tienes que salir de la preocupación y sobre todo cambiar neurolingüísticamente cómo está tu mente en el amor observo que los que tienen pareja hay cosas espectaculares las personas libranas en pareja, este es un momento de esplendor, de renacimiento, de apertura y de vincularse de una buena vez por todas porque aquí hay como un matrimonio, una conexión o una segunda luna de miel veo que se van a dar la oportunidad de algo especial los que están solteros y solteras, definitivamente ustedes vienen de una separación, ruptura, divorcio de algo que los marcó hace poco en su vida yo te digo, vive tu duelo, no tienes por qué estar buscando o de una u otra forma ya saliendo a encontrar a otro ser eso de que un clavo saca otro clavo eso no va contigo en este instante para ti, signo de Libra vamos a mirar en la parte de tu salud tienes que tener cuidado, cosas vinculadas con el pecho las mujeres con los senos, los hombres con los pulmones deben cuidar esta zona porque allí hay debilidad energética y puedes estar activando una enfermedad en esta zona el gran consejo astral que yo te doy, signo de Libra es que en este instante no tienes por qué meterte en tu cueva llegó el momento de mostrarte de que el mundo sepa para qué estás preparado para qué vienes, hay aquí una misión, hay algo especial que realmente traes en este destino y que no lo puedes dejar para otra vida y después de este maravilloso consejo astral con todo el amor quiero invitarlos, si ustedes quieren recibir allí la información del gran viaje sagrado que estoy organizando para el primero de marzo de 2018 escribe por WhatsApp a este número más uno, indicativo aquí de los Estados Unidos más uno, 786-930-9812 vuelvo a repetir más uno, 786-930-9812 que te estaremos enviando toda la información de este grandioso viaje que ya he realizado por todo el mundo con muchos grupos pero ahora vuelvo a retomarlos desde un nuevo cambio esto va a ser un viaje de lujo un viaje donde 33 personas como número cabalístico quiero llevarlos al ombligo al centro del planeta para que puedan evolucionar desde el punto de vista espiritual motivacional para reencontrarse en la fe y para que hagan un cambio de vida en estos momentos donde hay mucho ruido en el mundo escribe por WhatsApp a este número también a aquellas personas que están interesados en hacer consultas con su maestro de luz que desde mi amor sea en Miami sea en Ciudad de México también vía Skype o por FaceTime puedo también estarte consultando con todo el amor ahora yo quiero que te conectes conmigo para decir la afirmación de este grandioso día para esta semana dice así soy la fuente de energía y de prosperidad ilimitada soy la fuente de energía y de prosperidad ilimitada soy la fuente de energía y de prosperidad ilimitada cuando nosotros sentimos esa semilla que la energía universal depositó en nuestro ser en esta vida y en este destino pues comenzamos a co-crear esa grandiosa realidad quiero agradecer a todos mis patrocinantes que hacen posible que este canal sea de luz de belleza de amor entre ellos American Bucket Flories una gran floristería aquí en el Doral en la ciudad de Miami que me da estos hermosísimos arreglos florales también Ali Estetic un gran spa donde me hacen mis tratamientos de cara mantienen mi cuerpo al día y Ariel López el estilista estrella aquí en Miami donde en su maravilloso estudio en Strength Heart Style él está allí con su equipo dando el mejor servicio quiero agradecer a todas las personas que comentan estos videos que se suscriban y que compartan todos estos videos con sus amados con sus seres queridos también con amigos y familiares porque cada día somos más los que sumamos en este grandioso canal les dejo mis redes sociales para estar en conexión y reciban mi bendición porque siempre estaré apoyándolos en sus mayores sueños y 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 Gracias por ver el video.